Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fue el motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Y nosotros somos Luzel Sé que otro amor encontrarás, quien te dé luz, quien te dé paz Quien te dé todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me naufrago en este mar de tu abandono, y yo me perdono Y te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Música Música Música